Buenos días, seguimos insistiendo con lo del caracol africano. Es muy importante que todos estén prevenidos de su aparición en su finca, en su jardín, en sus cultivos. Y sobre todo, no lo toquen. No lo toquen. ¿Por qué? Porque, por un lado, tiene una lanceta que nos puede gencar e inocular una toxina que puede causar la muerte de una persona. Y aparte, como dijimos, transmite muchísimos parásitos y bacterias, entre ellos uno de los que nos causa meningitis, que es mortal. Entonces, cuando ven un caracol de estos, lo que tienen que hacer es, primero, un buen lavado de manos. Pero a fondo, con cepillo, con jabón, con todo. Y luego, comunicarse con el Ipsa para que venga a reconocer el caracol. Y, mientras tanto, vamos fumigando. Yo recomiendo el sulfato de cobre, porque es un buen moluquicida. Nada más que utilicen guantes y utilicen lentes protectores. Y una bandana o una mascarilla. Ya todos estamos acostumbrados a la mascarilla. Y puede ser sulfato de cobre, o óxido de cobre, o peróxido de cobre, como lo pueden encontrar en los agroservicios. Ahí lo diluyen. Esto es un veneno muy potente para los caracoles. Cualquier cosa, me pueden consultar al 8852-1488. ¡Gracias!